Sin hacer mención de la muerte de nueve personas donde estaba incluido un helicóptero, Kobe Bryant. Babela, ahí está el trabajo de este joven, porque apenas tenía 41 años. Hoy se ha dicho deportivamente lo que es este hombre. Pero hay que reconocerle, hay que ponerle, agregarle ahí, junto con su grandeza en el deporte, que este Bryant no era fácil. Ahí están las personas que estaban integradas en el helicóptero. Ahí está Kobe, Jana Bryant, la hija, John Altobel, Kerry Altobel, Alisa Altobel, Cristina Mawks, Sarah Schechter, Python Schechter, y un identifiel, piloto, el piloto. ¿Qué cosa hay que destacar además de su capacidad deportiva? Oye, el señor tenía una facilidad para dominar idiomas, que como fue a jugar a Italia, terminó con el idioma italiano. Como fue a entrenar a Francia, terminó con un francés muy bueno. Y por autodidacta aprendió el español porque tuvo una esposa mexicana y en su apán de quererse integrar a la familia mexicana, también hablaba español muy bien. No sé dónde está la imagen porque no sé para cuándo va a ser. Sí, claro, tiene que tirarla ahí. Entonces, a menos que no tenga sonido. Ah, bueno, ya. Entonces, la situación está de que fue un destacado estudiante, o sea, que no solamente fue la bola y la tiradera, que también había en él unas condiciones de inteligencia. Ahora, qué bueno que la juventud entienda que no se trata de músculo. Es importante que la gente que son, tiene mucha formación. No hace un esfuerzo que la gente lo sienta que es americano. Él casi no se le oye ese acento que quiere imprimir a alguno. A nivel que tienen, menos nivel, entonces, hablan más, como más extranjero, para que vean que él es extranjero. No, él se oye tal cual como si, parece alguna vez un dominicano. Hay dominicanos que te hablan más, comedia lengua más, que vinieron del campo y tienen 10 años en Nueva York. Y te hablan, poca, yo, ja, 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 ja. Y te voltean la boca como los americanos. O sea, que realmente de COVID, Brian, se puede decir muchas cosas. Y entre eso está ese dominio y la sencillez. Y además, mantenía muy acorde a la familia. O sea, que hay que valorizar todas esas cosas. Inclusive, hay una pareja de esposos que fueron de los que se mataron en helicóptero. Que siempre andaba buscando esa armonía matrimonial y así tener amistades, asistir a casa, hacer una comida en casa de amigos. Miren ahí, John Oltbell y Kerry Oltbell eran esposos. Ahí están ellos como pareja. Y esa era la búsqueda de él, era la búsqueda de la amistad. O sea, qué bonito que realmente, lamento muchísimo esa muerte. Y entonces, la cara, ya era laza.